Hola chicas, chicos, soy Mario de Ser Maresma y hoy tenemos otro fit-hit muy intenso, ¿vale? Va a ser acumulativo también y en cuanto a materiales necesitamos una garrafita para trabajar un poco de tonificación, ¿ok? Así que nos lo preparamos y comenzamos a calentar, chicos. Entramos en calocito, suave y movimiento circular. ¡Buenos días equipo! ¡Entramos en calor! ¡Y hacia atrás! ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! ¡Un poquito más! ¡Y alterna arriba y abajo! ¡Un poquito más! ¡Cruza! ¡Una más! ¡Sepala! ¡Baja! ¡Sube! ¡Baja! ¡Sube! ¡Baja! ¡Sube! ¡Abre puntita! ¡Baja! ¡Sube! ¡Baja! ¡Sube! ¡Baja! ¡Arriba! ¡Alterna! ¡Pam! 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 ¡Más! 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 ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Fuera! ¡Exterior! ¡Auto! ¡Prepárate! ¡Sigue! ¡Un poquito más! ¡Dos más! ¡Vale! ¡Junta! ¡Junta! ¡Final! ¡Una más! ¡Y fuera! ¡Hemos entrado en calor, chicos! ¡Empezamos intenso! ¡Empezamos en el bloque de cardio acumulativo! ¡Primero veinte segundos! ¡Comba vertical! ¡Adante y atrás! ¡Vamos allá! ¡Veinte segunditos! ¡Adante y atrás! ¡Diez puntos! ¡Vamos! 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 ¡Sigue! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Y fuera! ¡Volvemos a empezar! ¡Incairémos comba! ¡Lateral! ¡Primero vertical de cuerda! ¡Primero veinte! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Dale! ¡Sigue! ¡Dale, cardio! ¡Rompe a sudar! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Comba lateral! ¡Veinte segunditos! ¡Sigue! 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 ¡Uh! ¡Empiezan a subir las pulsaciones! ¡Impacto! ¡Dale! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Volvemos a comenzar! ¡Primero veinte segundos! ¡Vertical! ¡Dale! ¡Adante y atrás! ¡Se empieza a acumular! ¡Sigue! 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 ¡Más! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Lateral! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Terminaré estos veinte segundos! ¡Y haremos en cruz! ¡Uno vertical! ¡Uno lateral! ¡Dibujando una crucecita! ¡Sí! ¡Venga! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Vamos allá! ¡Comenzamos! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Adelante y atrás! ¡Lado, lado! ¡Lado, lado! ¡Lado, lado! ¡Vamos! ¡Lado! ¡Sigue! ¡Un poquito más! ¡Tres completas más! ¡Dos completas! ¡Una completa! ¡Volvemos a empezar! ¡Primero veinte! ¡Vertical! ¡Y le añadimos el último! ¡Último ejercicio acumulativo! ¡Sigue! ¡Más, más, más! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Lateral! ¡Ven ya estos cabellos! ¡No se cargan! ¡Sigue! ¡Más, más, más! ¡Vale equipo! ¡Empezamos con las crucecitas! ¡Adelante y atrás! ¡Lado, lado! ¡Vamos! ¡Más velocidad! ¡Clar! ¡Añadiremos! ¡Blazos! ¡Último! ¡Y con brazos! ¡Cruz! 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 ¡Sigue! ¡Más! ¡Últimos diez segundos! ¡Más velocidad! ¡Aguanta! ¡Aguanta! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Fuera! ¡A la pierna! ¡Un lunge! ¡Muy facilito! ¡Mir de rodillas! ¡Arriba! 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 ¡Baja! ¡Toca! ¡Y arriba! ¡Siempre la misma serie! ¡La misma pierna! ¡Sí! ¡Eso es! ¡Vale! ¡Volvemos! ¡Segundos veinte! ¡Mismo ejercicio! ¡Ya acumulamos! ¡Uhú! ¡Empiezo a picar! ¡Empieza a sudar! ¡Empezamos a trabajar! ¡Incentro! ¡Viene el segundo ejercicio! ¡Que será el dance! ¡Amortiguando! ¡Uno más! ¡Atrás! ¡Baja! ¡Y amortigua! ¡Veinte segunditos! ¡En tres cuartos! ¡Línea! ¡Del ángulo recto! ¡Que pique! ¡Que pique! ¡Sigue! 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 ¡En nueve! ¡Baja más! ¡Baja más! ¡Que te estoy viendo! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Arriba! ¡Volvemos a empezar! ¡Volvemos a empezar! ¡Ya tenemos otro ejercicio! ¡Primero veinte! ¡Facilito! ¡Uh! ¡Pierna! 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 ¡Suda! ¡Sólo es una pierna! ¡Recuerda! ¡Siempre la misma! ¡Una más! ¡Atrás! ¡Y amortiguo al tres cuartos! ¡Que pique! ¡Sigue! 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 ¡Abajo! ¡Más! 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 ¡Seis! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Últimos veinte segundos! ¡Las normales! ¡Arriba y abajo! ¡Dale! ¡Baja! ¡Y sube! ¡Ahora sí! ¡Que pique! ¡Último esfuerzo! ¡Que pique! ¡Dale! ¡Uh! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Que pique! ¡Que pique! ¡Que pique! ¡Diez segundos más! ¡Trabaja intenso! ¡Trabaja fuerte! ¡Uh! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Fuera! ¡No vamos al suelo! ¡Bloque abdominal! ¡Bloque de plancha! ¡Uah! ¡Primero veinte segundos! ¡Conecta el coreo de plancha! ¡Y separa piernas a un ladito y el otro! ¡Ven! ¡Un poquito más! ¡Conecta cuerpo recto! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Descansa tres segundos y volvemos a empezar el primer ejercicio! ¡Y le añadiremos el segundo! ¡Adelante! ¡Sepala una! ¡Sepala otra! ¡Sube! ¡Dale! 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 ¡Vamos! ¡Prepárate! ¡Porque nos vamos con el segundo ejercicio! ¡Que es el mismo! ¡Pero a la vez! ¡Más intenso! ¡Abrirte a ganar dos piernas a la vez! ¡Veinte segundos! ¡Vamos! ¡Sigue! 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 ¡Nueve! ¡Ocho! ¡Siete! ¡Seis! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Fuera! ¡Volvemos a empezar! ¡Y le añadimos el tercero! ¡Primero! ¡Sepala individual! ¡Vamos! ¡Segundo! ¡Añadale! ¡Abrir y cerrar! ¡Sin parar! ¡Sin parar! ¡Vamos! ¡Diez! ¡Nueve! ¡Ocho! ¡Siete! ¡Seis! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Fuera! ¡Tercero! ¡Spiderman! ¡Rodilla por fuera! ¡A todo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Si alguien no puede más! ¡Una! ¡Dos! ¡Pero sigue! ¡Sigue! 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 ¡Vamos! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Fuera! ¡Volvamos a apretar la última serie! ¡A dominar a acumulativo! ¡Primero! ¡Separando! ¡Bailando! ¡Adelante! ¡Nadie! ¡Nadie se raja! ¡Último minuto fuerte! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No te pares! ¡Alterna pierna! ¡No te rafes! ¡Vamos! ¡Vamos! 6, 5, 4, 3, 2, Alex Piedermann, vamos, 7, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, último 20 segundos, planchita baja estática, solo 20, mantiente ahí, nota como suda, aguanta bloquear con él, tú puedes, 10 segundos, 5, 4, 3, 2, fuera, sí señor, último bloque, tonificando con garrafita, sí, primero 20 segundos, va a ser acumulativo también, así que no nos pasamos, de velocidad, saca pecho, brazos pegados, sí, nota como rompes a sudar ahora, dos más, descansa, suelta un poquito, que nos vamos con la primera y la segunda, sí, 3, 2, 1, volvemos 20 segunditos, un poquito más, un poquito más, empieza a picar, 3 más, dos más, uno más, arriba, segundo ejercicio, codos pegaditos, tras nuca de tríceps, codos pegados, 5 más, 4 más, 3 más, 2 más, fuera, 3 segundos, y volvemos a empezar con el full de bíceps y le añadimos el tercer ejercicio, último de codificación, empezamos con los primeros 20, vamos con el bíceps, eso es, estamos llegando al ecuador chicos, a la mitad de la sesión, a terminar la primera vuelta, 4 más, 3 más, 2 más, el último, arriba, vamos coditos juntos, 20 segundos, sigue, vamos, vamos un poquito más, 5, 4, 1, 3, 2, y últimos 20 segundos, prende hombro, desde nuestra misma altura del hombro, arriba, últimos 20 segundos que se duerma el brazo, vamos, llegamos al ecuador, 10 segundos, 10 segundos para la mitad, vamos, 4 más, 3 más, 2 más, y fuera, sé que beba, bebe, y segunda rondita, vamos allá, vamos allá, esto es no parar, esto es un acumulativo, comenzamos con la comba, primeros 20, adelante y atrás, juntitos, adelante y atrás, sigue, sigue, 4, 3, 2, 3 segundos de descanso, y volvemos, y añadiremos el segundo, 2, 1, adelante, el segundo 20, adelante y atrás, asumulas, dale intensidad, dale amplitud, conecta al cole, vamos, 5 segundos, y lateral, más, 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 5 segundos, y volvemos a comentar, añadiendo el tercer ejercicio, la cruz, ¿recuerdas? sí, volvemos a comenzar, adelante y atrás, primero el 20, más, más, lateral, reparte, que viene la crucecita, tercer ejercicio, cardio, cardio, muerde, 3, 2, 1, ahora hacia atrás, lado a lado, vamos, tú puedes, aunque los gemelos estén más desacostumbrados, pero normal, por la falta de inactividad, vamos a superarnos vamos a trabajar y no vamos a parar tres más dos más una más volvemos a empezar última serie de cardio primero es 20 adelante y atrás vamos, vamos alta intensidad de equipo a darlo todo segundo ejercicio lateral más más tercer ejercicio chicos que viene cruz, tres, dos uno a la cruz adelante y atrás lado, lado un poquito más y le añadimos los brazos una más y brazo adelante y atrás lado lado, lado lado, lado vamos vamos diez segunditos más suda, suda quema, quema no se ni más la última repetición fuera a la pierna a la pierna, segunda pierna recuerda primer ejercicio desde abajo rodilla tocando el suelo sube y baja controladito adelante adelante más, más, más más sigue dale velocidad un poquito una más más de suelta tres segundos volvemos con el primer ejercicio y le añadimos el segundo veinte segunditos dos más equipo la última pierna atrás baja tres cuartos y amortigua que empieza a aplicar más, más, más pecho alto recuerda pierna recta el ángulo recto dale amortigua cinco cuatro tres dos fuera volvemos a empezar y le añadimos el tercero y el último primero el veinte recuerda desde rodilla el suelo arriba empieza a aplicar no pares que te estoy viendo sigue tres más y empezamos a amortiguar la última abajo amortigua y aguanta sí 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 vamos que te veo no pares baja más baja más cinco cuatro tres dos últimos veinte das normal tronco atrás baja y sube últimas repeticiones de pierna vale 10 segunditos equipo me voy 4 más 3 más 2 más fuera al suelo no queda abdominal esto es no parar lo damos absolutamente todo primero el veinte segundos separando piernas 3 2 1 separe vuelve 4 3 3 2 1 5 segundos de descanso y le añadimos a la primera a la segunda comenzamos con el primer ejercicio separando alterno y a los veinte segundos las dos piernas se agredirán a la vez y se separarán vale equipo prepárate 3 2 1 segundo ejercicio separa y junta vamos este es el momento de la serie dale fuerte 5 4 3 2 1 fuera volvemos a empezar primer ejercicio alterno separando adelante prepárate y separando y juntando a la vez vamos no pares que te estoy viendo dale 6 5 4 3 2 1 fuera uh uh speed hermano equipo media dimos el tercero exterior vamos 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 5 5 4 3 2 10 segunditos recuperando para dominar y último bloque añadiendo el cuarto bueno ya estoy flasso y ustedes agarren alterno piernas en plancha última serie abdominal la ardita acumulativa adelante 4 4 3 2 las dos piernas a la vez chicos acumula separe punta más 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 5 4 3 2 uh a rico speed hermano equipo 3 2 1 a poner 6 5 4 3 2 y vamos a por el último equipo últimos 20 segundos plancha estática super fácil adelante adelante últimos 10 segundos tú puedes tú puedes 5 4 3 2 fuera uh 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 último bloque tonificando brazos ahora invertimos el orden queda poquito comenzamos ahora con el 3 hombro vamos allá 3 minutitos equipo equipo más velocidad dos más descansa 10 segundos y añadimos el primer ejercicio segundo si se va acumulando equipo bien uh vamos a por ello acumulando comenzamos con los 20 de 3 hombro más velocidad 5 4 3 2 uh arriba y segundo ejercicio acumulando las nuca con los puntos 5 más chicos 4 3 2 uh uh suelta relaja 10 segundos y nos vamos a juntar los 3 ejercicios si venga acumulando acumulando vamos allá prepárate para el 3 hombros si 3 2 1 dale vamos 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 5 4 3 3 2 la última y trasluca trasluca todos juntitos venga abajo y extiende vamos 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 no nos queda nada último esfuerzo vamos venga 5 más 4 más 3 más 2 más último ejercicio equipo como vamos ya se está en el tiempo ¿no? curve de liter que se lo el mal brazo vamos 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 que no queda nada ¿no? eh vamos nada venga 7 6 5 4 3 2 fuera cerca de ahí estiramos intenso durito bien y el equipo bien como pica en esta acumulativa flexiona puntita cadera atrás y baja el tronco bajamos puntas tienes poco a poco estiramos relajamos vuelta la calma arriba cambia arriba un poquito de cuárdices parecía facilita ¿eh? las manos dentro del lance como se acumulaban sí señor próximo vídeo entrenamientos diferentes nos viene también la semana que viene una clase de cardio atletic mucho más cardio para no parar suelta un poquito empuja cambia suelta relaja anima un poquito vences a un ladito vences al otro recto se para y recuerda un día más es un día menos vamos equipo vamos por todas vamos por todas vamos por todas